Cabe destacar que soy solamente yo, porque hay gente que me dijo, ¿Volvés con tu banda? ¿Cómo? Si todavía no se puede. Inclusive varios músicos me escribieron al privado y me dijeron que cómo iba a ser. Hay que tener bien en claro que soy solamente yo. Yo también tengo unos shows antes de la cuarentena y obviamente durante la cuarentena no pude hacerlo. Entonces estuve, vamos a decirle, tratando de ver una manera de poder reinventarme con otras cosas. Si bien estuve trabajando, por ejemplo, de Uber, estuve también, tengo también ahora un emprendimiento, vamos a decirle, de lo que sería la parte de comida. Ahora estoy con un negocio de comida también en esta cuestión de la pandemia. No pude trabajar durante mucho tiempo. Digo no pude porque ahora creo que ya se va a empezar a mover, al menos en el sector cultural ya sin público. Ya vamos a poder tener ensayos otra vez y cosas así. Y bueno, con eso justamente vino la cuestión de esta publicación que yo hice justamente porque los casamientos dentro, vamos a decirle, de menos de 10 personas, hasta un máximo de 10 personas, van a ser, ya están permitidos, obviamente con un protocolo que evidentemente eso tiene que lanzar al Ministerio de Salud. Lo que yo hice justamente fue habilitar un canal para que la gente pueda ir agendando ya sus shows. para que puedan evidentemente contar con mi show explicando bien la solidaridad de que soy solamente yo, porque no nos está permitido todavía la aglomeración de personas al nivel de lo que veníamos antes, ¿verdad? Entonces sería un show unipersonal lo que voy a brindar que sería yo solo. Héctor, por las dudas, porque casi nada se te ve, solamente cuando pasan autos. La luz ahí de tu auto funciona, ahí mejor. Sí, ahora sí, ahora sí. La oscura. Ahora sí. Claro, lo que pasa es que quería causar expectativa. El fantasma de la ópera ya era. Lo que mencionaba Héctor, que por ahí nadie, bueno, mucha gente no sabía, es que también estuvo trabajando como Uber. Imagínate subirte y que Héctor maneje y tenga la dicha de saber que es él y le digas, ¿puedes cantarme algo? Y que acceda a eso. ¿Qué pasó, Héctor? Vos sabés que no me pasó, pero sí la gente, luego de que se bajaba del Uber, y evidentemente veía mi foto, porque como tenía el tapabocas todo el tiempo cuando me bajaba el Uber, tengo que tener tapabocas, porque esas son las reglamentaciones, ¿verdad? Luego veía mi foto al momento de pedir el Uber, te sale la foto, ¿verdad? Entonces era muy simpático, me dice, vos no cantás por las dudas. Tenía medio vergüenza de preguntarme. Así como nosotros nos preguntamos, vos sos la chica de la radio, así como de costado, ¿verdad? Como quien no quiere la cosa. ¿Y cuál fue tu experiencia como Uber? Contanos un poco, ¿cómo fue tu experiencia, digamos, así, trabajando de Uber? Sí, bueno, en realidad es algo que a mí me encanta manejar, me gusta mucho manejar, inclusive cuando tengo show en el interior, casi siempre soy yo el que maneja, tanto de ida como de vuelta. Y me gusta mucho por eso estar al volante, me gusta poder disfrutar del, evidentemente, el tráfico, no disfruto, nadie creo que disfruta del tráfico. Pero yo trato de ponerle de repente onda, ¿verdad? Y bueno, decidí agarrar y como tenía mi vehículo, tengo mi vehículo propio y como estaba inactivo, creo que prácticamente mi vehículo yo uso 100% para trabajar, tanto de moverme de un evento a otro. Entonces, como estaba inactivo mi vehículo, entonces decidí poner en servicio Uber, ¿verdad? Y así empecé, bueno, le metí unas dos, tres semanas así full y ahora ya me dedico netamente al tema del tema de los sándwiches porque me gusta mucho también la cocina. Estudié también para chef hace unos años. Entonces, siempre me apasionó el tema de la comida, ¿verdad? Entonces, creo que con eso también estoy tratando de reinventarme porque para los músicos que vivimos del arte, creo yo que esto es un stand-by nomás, o sea, un stop momentáneo hasta que volvamos a trabajar como siempre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer, más bien de sobrevivir antes de que estar cambiando ya de rubro y que por ahí digan, no, la música no funciona. Hay gente que dice, no, viste, la música al final no te sirve de nada. No, en realidad no es que no me sirve, la realidad es que no puedo trabajar ahora mismo de eso. O sea, es muy diferente entre algo que no funcionó que algo que realmente no se puede hacer nada más. Pero vos metiste el ejemplo, claro, Héctor, y es lo que nosotros hablamos y la gente, oh, no puedo más escuchar a Reinventarse, no puedo más escuchar, pero ahí está el ingenio. Muy dimacético. Claro, es el tipo que dijo, ¿cuáles son los talentos que tengo? Manejar me gusta y puedo ganar plata, bueno, hagamos. Me gusta cocinar, podemos ganar plata, hagamos. Vamos a sobrevivir, decía el tipo. Entonces, a eso siempre nos íbamos. Muchachos, este momento donde la creatividad, el ingenio, tiene que ganar. Y ahora está queriendo meter el show. Y luego, él dio la oportunidad y dijo, pera vos, casamiento, 10 personas. ¿Puedo? Yo puedo cantar ahí. ¿Puedo ser una de las 10 personas? Claro, desde la vereda ahí afuera, me coloco bien en la esquinita y te canto, yo te llevo, yo con mi canción llevo. Voy a contar una infidencia y permítime, te pido, disculpa si no te gusta, pero voy a tener que contar. Él se adaptó también al presupuesto de Estruba en su momento. Dijo, no, hagamos, yo tengo la posibilidad de no llevar mi banda y te va a salir un precio que me puedes pagar. Y llevaba un equipo con todas las canciones grabadas. Entonces, él cantaba y tenía prácticamente a su banda al lado. Sí. Y la voz en vivo, Freddy Mercury. Olvídate. Olvídate. En vivo te sale, ¿verdad? Entonces, yo digo, qué manera de crear, de buscarle la vuelta. Y eso queremos felicitarte aquí al aire, Héctor, porque de verdad sabemos que el artista nos vive casi del arte acá en Paraguay, ¿verdad? Siempre tiene que rebuscarse y vos sos un tipo que buscas la vuelta. Así que te felicitamos. Vamos a poner el flyer, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este es el flyer que él lanzó a través de sus redes sociales. Dice, show unipersonales para todo tipo de eventos también. Fechas disponibles. Dice que es lo más importante. Hay fechas disponibles. Así que la gente que nos está escuchando atrás de Universo 970 y la gente que nos ve a través de GEN, búsquenlo. A Héctor Cáñez en sus redes sociales y comiencen a agendar nomás ya. Muchísimas gracias, chicos. Y sí, en realidad, justamente es un trabajo también en conjunto con toda la gente que me apoya. Ahora mi manager y demás. Todos estamos en la misma situación. Todo el rubro de música, de eventos. Acá está sin trabajo hasta el que hace la sábado para los eventos, está sin trabajo.